Sí, la verdad, después de una semana muy dura, ahora estamos terminando con una práctica de fútbol y de a poco ya conociéndonos con los nuevos compañeros y esperemos que llegara en óptimas condiciones al inicio del torneo. Estos partidos también hacen que ustedes también corrijan muchas equivocaciones, muchos errores, porque se ven un rival muy difícil como es Club Boremelec. Sí, la verdad, como te dije, más que todo para conocernos entre nosotros, ya que han llegado compañeros nuevos y nosotros venimos haciendo doble turno muy fuerte, trabajando en la parte física y estos partidos aquí nos sirven para de a poco ir conociéndonos y mejorando. ¿Qué tal tus compañeros en la media cancha? Bien, bien, la verdad que de a poco nos estamos entendiendo muy bien, han llegado muchos compañeros en la delantera, en el medio campo y lo importante es que se está formando un lindo grupo y esperemos llegar bien al inicio contra Emelé. También invitar a la afición cuando ustedes ahora, ¿qué van a hacer de local con Emelé? Sí, claro, invitar a toda esa afición de que nos apoyen, así como lo hicieron el año anterior, nos apoyen empezando desde el primer partido contra Emelé y el resto de partidos. Un saludito para Salseros en el deporte. Un saludito para Salseros en el deporte.